Hola, les tengo una excelente noticia. Ya están adviertas las postulaciones a nuestro Fondo Nacional del Adulto Mayor. ¿Quiénes pueden participar en este fondo? Todas aquellas organizaciones que tengan una personalidad jurídica vigente, tales como uniones comunales, clubes de adultos mayores, federaciones, entre otras. ¿Hasta cuándo se puede participar? Hasta el 30 de abril de este año. ¿Dónde se puede participar? En todas nuestras coordinaciones regionales a lo largo del país, pero también en nuestra página web www.cenama.cl. Para este año tenemos más de 4.000 millones de pesos disponibles a lo largo de todo Chile para poder financiar las distintas iniciativas que se presenten a este fondo. Por lo mismo, hago un llamado a que se agrupen, se organicen y participen en el Fondo Nacional que presenten sus proyectos, tan variados como temas de turismo, de emprendimiento, de acciones de voluntariado, entre otros, para que juntos podamos construir un mejor país para todas las personas mayores de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!